Buenos días, se invita a los señores académicos, al urbanista Arturo Armandoz y a los presentes a apagar sus micrófonos y videos. Se va a dar inicio al acto programado para el día de hoy, martes veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, con motivo de la incorporación a la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat del urbanista Arturo Armandoz, como miembro correspondiente por el estado. Tiene la palabra el académico presidente Eduardo Burós. Buenos días, se va a dar inicio al acto programado para el día de hoy, martes veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, con motivo de la incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el hábitat del urbanista Arturo Armandoz, como miembro correspondiente por el estado Huarico. Académico secretario, se declara abierta la sesión solemne de la Academia Nacional de la Ingeniería y el hábitat para el día de hoy, y sirva si usted leer el orden del día y hacer el seguimiento correspondiente. Lectura del orden del día. Uno, apertura e instalación del acto académico presidente Eduardo Burós. Dos, lectura del orden del día, académico secretario Griselda Ferrara. Tres, discurso de incorporación académica como miembro correspondiente por el estado Huarico del urbanista Arturo Armandoz. Cuatro, discurso de contestación del académico Arnoldo Gabaldón al discurso de incorporación del urbanista Arturo Armandoz. Cinco, investidura como académico del urbanista Arturo Armandoz, juramentación y entrega del diploma y medalla como académico correspondiente por el estado Huarico. Académico presidente E. Burós. Palabras del presidente, académico presidente Eduardo Burós. Siete, participación del cumplimiento del orden del día, académico secretario Griselda Ferrara. Ocho, clausura, académico presidente Eduardo Burós. Se termina la lectura del orden del día. Se invita al urbanista Arturo Armandoz a dictar su discurso de incorporación académica como miembro correspondiente por el estado Huarico. Tiene la palabra el urbanista Arturo Armandoz. Buenos días, Cristela, muchas gracias. Presidente y directivos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Presidentes y directivos de otras academias que nos acompañan. profesores, académicos y colegas, familiares y amigos que me acompañan en general. Antes de comenzar, agradezco a todos su tiempo y disposición para asistir a este acto. También aprecio sobremanera la dedicación del académico Arnoldo Gabaldón para preparar su discurso de presentación. Este resulta especialmente significativo para mí por provenir de un profesional de reconocida trayectoria pública y privada conjugada con la docencia universitaria en el área ambiental y urbánica, entre otras. Cuando recibí en enero de 2018, no, la mantengámonos en la anterior, por favor, José. La anterior imagen, gracias. Yo te voy indicando. Muchas gracias por acompañarme con la presentación. Cuando recibí en enero de 2018 la invitación del académico Eduardo Burós Castillo, hoy presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, para incormorarme a la comunicación de la historia, sentí un gran entusiasmo, no exento de cierto temor. El primero, ya me lo había insuflado mi colega y amiga, la profesora Rosa Chacón, miembro a la sesión de la Comisión de Ambiente y veterana del Departamento de Planificación Urbana de la Universidad Simón Bolívar, quien me había hablado de las edificantes actividades llevadas adelante por la academia. A Rosa debo ese contacto inicial. La pequeña dosis de temor se debía a que, siendo yo urbanista, encontrarme entre ingenieros me hiciera sentir un poco como cucaracha en baile de gallinas, si se me permite la expresión tan coloquial como criolla. Ya había experimentado algo de ese mero, de ese ser mero afín a la ingeniería a mediados de la década de 1990, cuando siendo yo coordinador de la carrera de urbanismo, asistía a las reuniones del decanato de estudios profesionales de la USB. Rodeado de ingenieros químicos, mecánicos y computistas, entre otras denominaciones tan importantes como tecnificadas, percibía entonces yo cierto avasallamiento hacia el urbanismo, en parte debido a la juventud epistemológica y profesional de este, así como a su mayor cercanía a las ciencias sociales. Esas aprehensiones previas fueron disipadas tan pronto entré en contacto con los escasos, pero distinguidos miembros asistentes a las reuniones de la Comisión de Historia. Entre otros destacan los académicos Eduardo Buró mismo, José Grace Jalopre, Manuel Torres Parra y el entonces presidente de la Comisión, Miguel Bocco. Como primera impresión, percibí que sus notables credenciales académicas y trayectorias profesionales, tanto en la administración pública como en la empresa privada, no les había hecho olvidar el trato cálido y sencillo como corresponde a toda persona verdaderamente educada. Viniendo yo del mundo universitario, donde la trayectoria es principalmente medida en términos de docencia, investigación y extensión, plasmada sobre todo en publicaciones. Los colegas de la Comisión fueron una primera muestra de la riqueza acrisolada en las academias, donde abundan, como sabemos, las grandes trayectorias profesionales en la gerencia pública y privada. Puedes pasar a la próxima, José, gracias. Pero más importante aún, a medida que avanzaba en las reuniones de los jueves por la mañana, de aquellas agendas y discusiones surgió ante mí el país de las grandes obras públicas y emprendimientos, de los profesionales destacados y las instituciones fundamentales. La Venezuela en construcción que hemos ido desde los primeros tiempos republicanos, con ingentes logros en el siglo XX. El país, en fin, que hace falta valorizar y rescatar para retomar el progreso, la modernización y el desarrollo, extraviados en la hora menguada, por no decir era, que atravesamos. Aspecto especialmente revelador de la agenda de la Comisión de Historia, fue para mí la discusión sobre obra destacada, que ocupó buena parte de nuestros debates a lo largo de dos mil dieciocho, cuando me tocó asimismo asumir la Secretaría de la Comisión. De la carretera Caracas-La Guaira de mil ochocientos cuarenta y cinco, al puente Orinoccia de dos mil seis, construir ese listado de hitos ingenieriles de la era republicana me llevó de nuevo a la historia del urbanismo moderno en Venezuela. Pero apartándome de los imaginarios y la historia cultural, perspectivas abordadas en algunas de mis investigaciones y publicaciones, sobre todo en la ciudad, en el imaginario venezolano, obra que se publicó entre dos mil dos y dos mil diecinueve por parte de la Fundación para la Cultura Urbana, como podemos ver en la imagen, me interesaron más ahora la infraestructura y los cambios institucionales. En otras palabras, la interacción de la Comisión, con la Comisión, perdón, me hizo reencontrarme con aspectos más ingenieriles y arquitecturales de la modernización urbana. Es por ello que decidí trabajar en la noción de obra pública urbana, conjugando los avances de mis proyectos de investigación con la revisión hecha en la Comisión de Historia, junto a los insumos provistos, por supuesto, por otras comisiones. En tal sentido, conviene referir la definición de obra destacada, la cual surgió del seno de la Comisión de Historia y fue rebrindada por la Academia a finales de dos mil dieciocho. Leo la definición porque me parece relevante para entender el trabajo. Una obra destacada de ingeniería, arquitectura o profesión afín es el producto de la actividad intelectual y material de ingenieros, arquitectos o profesionales afines y que por su magnitud, diseño o tecnología haya trascendido por haber cambiado la fisonomía urbana o rural, transformando patrones de poblamiento o contribuyendo significativamente al desarrollo tecnológico y calidad de vida. Puede ser una ley, ordenanza, plan, proyecto, construcción, instalación, sistema, artefacto o dispositivo. ¿Ok? Cierro la definición que está recogida en una de las actas de la Comisión de Historia. Y esa definición de obra destacada, con énfasis en la obra pública urbana, sirvió de base para la revisión que me planteé hacer en mi trabajo de incorporación académica, una vez que fui notificado en febrero de 2019 sobre mi designación como miembro correspondiente por el Estado Guario. Desde la perspectiva de la historia urbana y urbanística, el trabajo ha intentado revisar los periodos gubernamentales de Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, como continuidad epistemológica e institucional para explicar los fundamentos y la cristalización del urbanismo en Venezuela, colocándolos en el umbral de su asunción como cuestión nacional por parte del Estado. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, perfecto. La próxima imagen, José, por favor. Con respecto al destenio democrático de López Contreras y Medina, se busca revisar la cristalización del urbanismo de base local, epitomada en la creación de la dirección de urbanismo de la gobernación del Distrito Federal, donde fuera formulado el primer plan urbano de Caracas de 1939. La elección del tema y el periodo del trabajo como miembro correspondiente por el Estado Huarico se deriva de la línea de investigación que comencé a mediados de la década de 1990, durante la lésis doctoral sobre urbanismo europeo en Caracas, 1870-1940, desarrollada en la Architectural Association de Londres, de la Open University, culminada en 1996 y editada el año siguiente, las dos ediciones que han habido de Fundarte y Equinoccio del 97 y la Fundación para la Cultura Urbana y Equinoccio de 2006, a quienes aprovecho, por cierto, para agradecer nuevamente. Si bien episodios de la testis publicada sirvieron de base al trabajo de ingreso, a diferencia de aquella aproximación centrada en Caracas y enmarcada en la historia cultural, he intentado ahora ampliar las referencias al país en general, sobre todo en términos de obras públicas y profesionales pioneros, al tiempo que fortalecer la orientación urbanística e institucional del discurso. Para ello, he entreverado fuentes primarias y legales, tales como decretos, leyes, ordenanzas y urbanísticas, sin excluir los discursos políticos y las descripciones de viajeros. Al igual que en mi trabajo doctoral, estas últimas, a mi juicio, ayudan a poner el caso venezolana en perspectiva continental. La próxima, por favor, José. El encuadre del trabajo guarda a sí mismo relación con mi proyecto de investigación postdoctoral sobre historiografía urbana, desarrollado en el Centro de Investigaciones Postdoctorales del CIPOS, el CIPOS, perdón, en la Universidad Central de Venezuela, entre 2003 y 2004, el cual he mantenido como línea de investigación y docencia. De esta línea he derivado varias publicaciones, la principal de las cuales es entre libros de historia urbana para una historiografía de la ciudad y el urbanismo en América Latina, que podemos ver arriba a la izquierda, publicada en 2008 por Equinoccio de la Universidad Semobolítica. Desde la perspectiva latinoamericana, el tema y abordaje del trabajo también dialogan con la línea de investigación y docencia sobre modernización urbana en América Latina durante los siglos diecinueve y veinte, la cual ha sido mantenida a través de las dos últimas décadas. Entre las publicaciones tributarias de esta, me permito destacar la edición que hice por invitación del difunto profesor Anthony Sutcliffe, de la Universidad de Nottingham, y director de la serie Planning History and Environment, de la editorial Rowledge, del volumen colectivo sobre Planning Latin America's Capit Cities, 1850-1950, que se editó originalmente en 2002 y se reeditó en 2010. También la obra Modernización Urbana en América Latina, de las grandes aldeas a las metrópolis masificadas, edición original de 2013 por la Universidad Católica de Chile y reeditado en 2018, así como la edición con mi colega chilena Macarena Ibarra, del volumen colectivo Vísperas del Urbanismo en Latinoamérica, 1870-1930, Imaginarios, Pioneros y Disciplinas, de 2019. Estas obras, así como otras que han sido publicadas en inglés, dialogan y dan un marco referencial para el trabajo de investigación, de incorporación a la academia. Sobre la base de las orientaciones epistemológicas, historiográficas y contextuales desarrolladas en esas líneas previamente desarrolladas, perdón, mencionadas, el trabajo ha buscado, repito, revisar los fundamentos urbanísticos en términos de comunicaciones, saneamiento y vivienda, piezas claves del urbanismo moderno en muchos contextos, desde la era gómezista hasta la institucionalización local y nacional durante las administraciones de López Contreras y Medina Angarita. Apoyándome sobre todo en abordajes de la planning history, o sea, de la historia del tenamiento británica, liderada por el difunto Anthony Sutcliffe y Sir Peter Hall, también difunto, también se ha tratado de ver cómo algunas ideas urbanísticas clave fueron importadas y adaptadas desde otros contextos. Valga decir que esta aproximación de la así llamada transferencia urbanística resulta, a mi juicio, todavía poco explorada en la historiografía urbana venezolana. Paso a la siguiente parte, la próxima, por favor, algunas conclusiones del trabajo, prometo no fatigarlo con esto, ¿no? Sin ánimo de entrar en detalle, pero con la intención de resaltar los contenidos más relevantes del trabajo, me permito reseñar a continuación algunas de sus conclusiones, tal como suele hacerse en estos discursos. Aprovecho para agradecer a los académicos que lo evaluaron y tuvieron a bien aprobarlo por unanimidad. Los académicos Alfredo Silento, Marco Negrón y el difunto Víctor Artíz. El reconocimiento con que tal jurado cuenta en el ámbito profesional añade valor a lo que este trabajo pueda aportar y, insisto, pues, en este agradecimiento que no había podido expresar antes públicamente, ¿no? Aunque con rezago respecto de otros países latinoamericanos, la Venezuela de Gómez experimentó avances comunicacionales y sanitarios, no obstante las aseveraciones de la historiografía tradicional sobre el régimen represivo. Alimentada por críticas imbuidas de resentimiento político, la leyenda negra en torno a la dictadura provocó concepciones equivocadas, tanto del proyecto urbano nacional como del supuesto vuelo de Caracas durante los 27 años de golesismo. Tal como lo proclamaron los así llamados doctores positivistas al servicio de este, el orden y progreso del benemérito representaron un cambio de prioridades del progreso y civilización del ilustre americano, de la misma manera como el hacendado andino fue diferente del guzmán urbano. Si la prioridad civilizadora de este último fue descartada en los comienzos del golesismo, el progreso siguió siendo buscado a través de la creciente inversión en infraestructura de carreteras, por sobre todo, por sobre los ferrocarriles, junto a la salud pública. Sobre las bases del decreto de 1910, que como sabemos estableció la inversión de 50 por ciento del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas para Vía de Comunicación, así como de las conclusiones del Congreso de Municipalidades de 1911, piedras angulares del venidero urbanismo venezolano, comunicaciones y saneamiento fueron adoptadas como nuevas prioridades gubernamentales en términos de obras públicas. Y a diferencia de lo tradicionalmente afirmado, ello ocurrió antes que la bonanza petrolera abultara el erario nacional al promediar la década de 1920. Hay que tener en cuenta que esas dos piezas claves fueron previas al, vamos a decir, a la fortuna petrolera, ¿no? Como a veces se suele malinterpretar. Mientras tanto, Luis Razzetti, a quien vemos aquí en una foto muy juvenil, y otros médicos venezolanos instaban a la iniciativa privada a asumir su responsabilidad en materia de higiene social. En este sentido, aunque la agenda higienista había sido importada originalmente de Europa, la sociedad gomesista terminó por confiar la experticia de los asuntos sanitarios a Estados Unidos, reflejando así la penetración de Venezuela por parte de nuevos embajadores económicos y técnicos liderados por las compañías petroleras y la fundación Rockefeller. Además del saneamiento que, a diferencia de la higiene pública de entre siglos, pasó a ser una cuestión nacional más que local, un vasto programa de carreteras eclipsó el papel protagónico que había tenido la ornamentación en las obras públicas desde la era guzmán. Hasta tanto, hacia mediados de la década de 1920, fueron pagadas las deudas venezolanas, fueron pagadas las deudas venezolanas heredadas en parte de empréstitos ferrocarrileros. El proyecto de Gómez favoreció a las provincias por sobre la capital. Sin embargo, con la bonanza petrolera desde finales de los años 20, la administración gomesista pudo entonces configurar una nueva agenda para la capital en crecimiento. Las incontables regulaciones de tránsito fueron la primera demostración de la preocupación gubernamental local, tras difundirse el uso del automóvil en Caracas y otras ciudades venezolanas. La aparición de nuevas urbanizaciones, así llamadas, al este, también se convirtió en capítulo central de la agenda desde la década de 1920, después de que la expansión hacia el paraíso en el suroeste fuera desincentivada por razones sanitarias y técnicas. A fin de cumplir con los nuevos requerimientos de la congestionada ciudad, la ordenanza de policía urbana y rural de 1926 actualizó los controles higiénicos y técnicos de su predecesora de 1910. Posteriormente, la ordenanza sobre arquitectura civil de 1930 fue el primer intento por controlar el diseño y equipamiento de las nuevas áreas residenciales. Por último, la necesidad de dotar de viviendas a la clase trabajadora fue reconocida por el gobierno mediante la creación del Banco Obrero, como sabemos, en 1928, tempranísima agencia de vivienda pública en Latinoamérica y otro logro fundamental de la administración urbana domicilita. De manera que, aún aceptando la idea tradicional sobre el desaire a la capital, la leyenda negra de la castigada Caracas de Gómez, debida en mucho, por supuesto, a la mudanza de residencia de Yamaracay, debe ser revisada en, desde la perspectiva urbanística, como el trabajo intenta hacer y como creo que se puede seguir haciendo. Aún cuando la administración de Gómez no asumió un reto urbano que la de Guzmán habría deseado tener, debe admitirse que en marco de las comunicaciones y el saneamiento de alcance nacional, la agenda local sobre obras centenarias y tránsito, expansión urbana y vivienda, reunió todos los ingredientes para las reformas urbanas en la capital democrática, donde cristalizaría el moderno urbanismo venezolano hacia finales de la década de 1930. ¿Se escucha y sigue viendo bien? ¿Sí? La próxima, José, por favor. Creo que no, no sé si se está compartiendo pantalla, porque no alcanzo a ver acá. Ya, la próxima, por favor. Esa cristalización se daría a través de un plan afrancisado para la americanizada capital de López Contreras, paradoja cuya explicación requiere considerar el europeizado clima de la Caracas de Entre Siglos, tal como lo proclamaran el senador Edward Allen y la escritora de Viajes, Ernest Ferguson, en sus visitas al democratizado país de López Contreras, Venezuela se había convertido en un enclave de tecnócratas educados en Norteamérica. Sin embargo, la bollante sociedad seguía enfrentando un dilema heredado de la bella época y los años de hoy. Orientar la modernidad hacia París o hacia Nueva York, para ponerlo, por supuesto, en términos muy simplistas, ¿no? Sin resolver tal disyuntiva, las propuestas para las reformas de la capital democrática, de Ramiro Navas, a quien vemos en la imagen, y su famosa Venecia de Caracas, a Rafael Bergamín, pasando por las propuestas de Luis Roche, y de hecho las urbanizaciones también, articularon los problemas de Caracas en términos de renovación urbana o expansión del centro, y su conexión con los suburbios del este. Al mismo tiempo, la literatura especializada que comenzara a ocupar las publicaciones profesionales, reforzó la disyuntiva de estas propuestas, renovación urbana o expansión. Ese fue otro gran dilema, ¿no? Catalizadas por el creciente tráfico, algunas de estas cuestiones se resolverían con la creación de la dirección de urbanismo en la gobernación del Distrito Federal. La DU no sonó un temprano ejemplo venezolano de una oficina de planificación urbana, sino que también puso fin a la prolongada y decisión sobre el modelo de crecimiento a seguir para la capital. El hecho de que el gobernador Elvano Mivelli contratara al equipo de urbanistas franceses se puede explicar en parte por las predilecciones del presidente y la formación europea de los miembros de la dirección, además de ser también una forma de oponerse a las propuestas preferidas por supuestos concejales comunistas. Por encima de todo, la decisión del gobernador coronaba el viejo sueño parisino de Caracas, iniciado durante el Guzmanato y prolongado a lo largo de la bella época. La próxima, por favor. Pero la cirugía tributaria del París del varón de Osemane llegó a Caracas demasiado tarde. Olvidar ese retraso, ¿acaso fue la mayor equivocación de la misión francesa, al menos en lo concerniente a la estructura física y dinámica de la capital venezolana, trocada ya a la sazón en Metrópolis? Ese fue el principal problema con la avenida central que vemos aquí en la imagen, considerada propuestas anteriores a la de Maurice Motival como una necesidad, pero finalmente concebida en el Plan Monumental de Caracas, así llamado Plan Monumental de Caracas, como una sucesión de obras academicistas. Por esta razón, el mitigado vanguardismo de Rotival en Caracas ha generado reproches contra el contemporáneo de la generación de los congresos internacionales de arquitectura moderna. La próxima, José, por favor. Las alteraciones al plan urbano demostraron el agotamiento de la era francesada en la capital americanizada en medio de los cambios institucionales del gobierno de Isaías Medina Angarita y la renovación estilística en la arquitectura pública y privada. Al remover vestigios academicistas y monumentales del centro de una Caracas ávida, ávida ya por modernismo, el silencio se erigió en hito temprano de una neopoli en Ciernes, cuya burguesía se apresuraba a mudarse a los suburbios, tal como Rotival mismo debió reconocer años después. Con la posterior creación de la Comisión Nacional de Urbanismo, donde reaparecería Rotival en guisa de planificador, en medio de tecnócratas criollos y asesores venidos de Norteamérica, de Francis Jolich a José Luis CERT, se iniciaría la era de la planificación venezolana, lo que constituye un capítulo, por supuesto, posterior a mi trabajo de incorporación. Quiero hacer unas consideraciones ahora sobre el urbanismo en la academia, en nuestra academia. La próxima, por favor. No es mi intención continuar aquí con los cambios epistemológicos e institucionales del urbanismo en Venezuela, aun cuando ello probablemente alimente mi investigación venidera, así como los debates que de hecho están ocurriendo al seno de la Comisión de Historia. Sin embargo, el deseo de hacer referencia a un episodio de esa institucionalización muy significativo para mí, así como para muchos de los colegas que aquí están presentes, quienes compartimos la misma formación de pregrado. Se trata de la creación de la carrera de urbanismo en la Universidad Simón Bolívar, a mediados de la década de 1970. Tal como señala el sitio web de la carrera, los estudios sobre urbanismo comenzaron a ser ofrecidos en Europa y Norteamérica a nivel de posgrado en la década de 1940. Eran elegidos por profesionales provenientes de disciplinas cercanas, tales como arquitectura e ingeniería. En el contexto latinoamericano, fue pionera la creación del programa de pregrado en Venezuela, antes incluso que la licenciatura de asentamientos humanos que apareciera en México. La carrera fue gestada en el Instituto de Estudios Regionales y Urbanos, el IERU, el cual fue creado en mayo de 1971 y adscrito a la División de Física y Matemáticas. Tal ascripción es indicativa de la concepción sistémica que el área de estudios tenía a la sazón en el marco de una universidad científico-técnica como la Simón Bolívar. No voy a leer aquí el consejo que, digamos, asesoró a la creación de la carrera por razones de tiempo, pero ese consejo, compuesto por varios organismos públicos de entonces, así como esa adscripción a física y matemática, confirman no sólo la vinculación intrínseca que los estudios urbanos y regionales tenían con el desarrollo económico y técnico, según la concepción tan en boga en Latinoamérica desde la segunda cogerra, sino también la orientación hacia el sector público que marcaría la formación de los profesionales en el área. El proyecto de la carrera de urbanismo fue enviado por el Decanato de Estudios Profesionales en 1973 para conciliación del Consejo Académico de la USB y fue aprobado por el Consejo Nacional de Universidades el 10 de julio de 1975, comenzando a registrarse estudiantes ese mismo año. Sobre esos orígenes, me permito añadir una consideración extraída de mi propia experiencia como coordinador de la carrera entre 1996 y 1998. Entonces tuve el privilegio de entrevistar al doctor Ernesto Maíz Vallenilla, como ustedes saben, rector fundador de la Universidad Simón Bolívar, jardinero de la Simón Bolívar, en compañía de nuestro recordado maestro Víctor Cosi Belloso, uno de los fundadores del programa. Al conversar sobre lo que había llevado a la creación de este, el doctor Maíz señaló, creo recordar, que más que debido a la cercanía con arquitectura, ya para entonces existente en la Simón Bolívar, urbanismo había aparecido por su vinculación con los modelos matemáticos. Estos resultaban por un lado de interés para la suerte de politécnico que era la USB en ese entorno. Por otro lado, eran representativos de la orientación disciplinar que tenía el planeamiento, como dije, en el segundo tercio del siglo XX, sobre todo en áreas como transporte, economía y estructura urbana, entre otras. Sea como fuere, esa inserción del urbanismo en la USB nos recuerda su vinculación histórica y epistemológica, no sólo con arquitectura, sino también con diferentes especialidades de la ingeniería. En medio de tal vecindad disciplinar, me siento entonces honrado y orgulloso a la vez de ser el primer urbanista que, hasta donde conozco, con ese título, ingresa a la academia, porque de hecho hay otros urbanistas que ya han sido reconocidos como individuos de número o miembros honorarios, como los arquitectos profesores Alfredo Silento, Graciano Gasparini, ya difunto, el profesor Marco Negrón, los ingenieros Víctor Artís, Arnoldo Gabaldón, que me honra hoy con su discurso, y por supuesto, nuestro colega que va a ser próximamente investido, Oscar Olinto Camacho, como miembro honorario. Disculpen, seguramente hay otros, pero estoy mencionando los más cercanos. Ellos sin mencionar otros académicos cuyas trayectorias profesionales incluyen, como dije al comienzo, importantísimas posiciones y aportes en la administración pública y la gestión privada del urbanismo en Venezuela. Espero, por supuesto, que en el futuro nos acompañen otros colegas urbanistas en la academia, entre los más de 728 egresados del programa, según la última cifra que pude obtener. Guarico remoto, pero presente, ya nos estamos aproximando al final para no fatigarlos mucho, ¿no? Mi ingreso a esta corporación es como miembro correspondiente por el estado Guarico, lo cual quizá exagere, entre algunos de ustedes, una curiosidad no exenta de suspicacia, probablemente, sobre tal vinculación geográfica. Los que me conocen saben que, además de ser oriundo de Caracas y haber trabajado desde aquí buena parte de mi vida profesional, no he tenido nexo especial con Guarico desde el punto de vista urbanístico o docente, más allá de algún viaje ocasional. Pero la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat ha concebido, hasta donde entiendo, la idea de estas membresías correspondientes cuando no resulten de un vínculo directo para que balanceen y promuevan la representación estadal dentro de corporación, a la vez que estimulen un mayor conocimiento de la realidad regional en el ámbito de la ingeniería, la arquitectura y el urbanismo. Debo admitir que, hasta ahora, mi conocimiento del estado Guarico es básico y remoto, sustentado por la formación general, muy básica, repito, y algunas lecturas recientes sobre las que destaco el Atlas, el Atlas Práctico de Venezuela, de 2003, y el Diccionario de Historia de Venezuela, por supuesto, de la Fundación Polar, de 1997, en su segunda edición. La denominación del río que da nombre al estado es una palabra arahuaco, la cual designa el árbol caro, cuya semilla es utilizada para alimentar el ganado. Sabemos que es un estado mediterráneo, sin puertos fluviales relevantes, aparte de cabruta, sobre el orinoco, que lo bordea por el sur. Sin embargo, las numerosas corrientes fluviales guariqueñas, usadas para la agricultura y el desarrollo urbano industrial, avenan a cuatro cuencas. La del río Portuguesa, al oeste, la del Guarico, receptora del río Oritupo, afluente principal del embalse al norte de Calabozo, la de Lunare, recipiendiaria de los caudales de Quebrada Onda y del río Ipire, y la cuenca del orinoco, a donde tributan las corrientes del Manapire, el Iguana y el Suata. Las cuencas de Lunare y el orinoco, avenan a su vez al Mar Caribe y el Océano Atlántico, lo que compensa con creces, la mediterraneidad guariqueña. Y a la buena irrigación fluvial, se suman 9.532 kilómetros de carreteras, aunque solo 25% de ellas estaban asfaltadas para comienzos de la década de 2000. La próxima, por favor, José. Allén de esta geografía elemental, en mis investigaciones de historia cultural e imaginarios urbanos, ha asomado ocasionalmente el pasado guariqueño, sobre todo a través de Casas Muertas, de 1954, como sabemos. Entre los varios tratos históricos superpuestos en la novela de Miguel Otero Silva, allí se narra cómo el esplendor de Ortiz coincidió con el ascenso político del general Joaquín Crespo, casado en Parapara y diputado por Guarico. Antes de su ruinoso presente novelé, Ortiz fue designada capital desde 1874, cuando relevara a Calabozo, que lo había sido desde la acción de la provincia del Guarico en 1848. Ortiz perdió su condición en 1889, cuando Guarico se fusionara con el estado Guzmán Blanco, posteriormente Miranda, mientras la capitalidad transhumó entre la Victoria, en 1890, Villa de Cura, en 1893, El Sombrero, en 1900, y Calabozo, en 1904. Tras sesiones de terreno entre los estados Aragua y Guarico, este último designó en 1934 a San Juan de los Morros, en el extremo norte de la entidad, como su nueva capital. Despojada de aquella capital... No, mantengámonos, por favor, en la anterior, gracias. Despojada de aquella capitalidad efímera, la menguante vida orticeña se debatió, dice Otero Silva, contra un destino que ya estaba atrasado, paludismo, hasta que finalmente sobrevino la tragedia de la peste española al concluir la gran guerra. Desde entonces adquirió definitivamente Ortiz ese atortado aspecto de aldea abandonada, de ciudad aniquilada por un... ...de una historia de aparecidos, sentencia al narrador. El fantasmagórico deterioro de Ortiz trasunta la desolación en billorrios diezmados por plagas y endemias tropicales. Por ello, ha parabolizado, junto a Comala, como sabemos, el escenario de Pedro Páramo de Juan Rulfo de 1955, seguido del temprano Macondo de Gabriel García Márquez, el derrumbamiento de la provincia latinoamericana en las vísperas de la migración rural urbana. En un como enterramiento de la fenecida Venezuela agraria, tras la muerte por malaria de Sebastián, postrero ejemplo del brioso mocetón llanero, Carmen Rosa Villena dejó de ser maestra de primeras letras en el pueblo. Decidió sumarse a aquellos tropeles de migrantes que con frecuencia tocaban en Ortiz, en su paso hacia los precipitados campamentos y las ciudades del oro negro. Oficina número uno de 1961, otra novela de Otero Silva, como sabemos, narra esa historia petrolera en el Tigre, en su atiguense, manteniendo a Carmen Rosa como protagonista de lo que, de esa manera, se convierte en saga novelesca. Aunque Carmen Rosa no lo imaginara, por eso la he tomado un poquito como motivo para enlazar con el Huarico más contemporáneo, aunque Carmen Rosa no lo imaginara, el oro negro afloraría en Huarico desde 1945, mientras el desolado paisaje de Ortiz, como el del Estado todo, cambiaba en mucho. Gracias a la exitosa campaña liderada por el sabio Arnoldo Gabaldón, desde la dirección de Malariología del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, el paludismo fue erradicado en la década de 1940. La entidad llegaría a ser quinta productora petrolera del país, con yacimientos en las Mercedes, Tucupido y Palacio. Esa explotación se sumó a los rubros agropecuarios más tradicionales, ganado, quesos y leche, junto a los cultivos de arroz, maíz, sorgo, tomate, yuca, frijoles y tabaco. La próxima, por favor. Algunos de esos cultivos han sido mejorados en los que la edad tiene una larga historia. Recordemos con Eduardo Arcila Farías que la canalización del río Tocco para riego de 4.000 hectáreas fue iniciada en 1874 por los ingenieros Antonio María Casano y Pedro José Sucre, patrocinados por el recién creado Ministerio de Obras Públicas. Nuevos estudios fueron encargados en 1887 al ingeniero Torcuá Tortega Martínez, así como en 1905 al general Pedro Pablo Montenegro. Finalmente, desde mediados de la década de 1950, ha dado en funcionamiento el embalse ingeniero generoso Campín, más conocido Parigo, que vemos aquí a la izquierda. Sus dos millones de metros cúbicos y área de irrigación de ciento a diez mil hectáreas han revigorizado a calabozo. También han destacado las represas de Corozo desde la década de 1140, San José de Guaribe en 1975, el Pueblecito en 1984, Playa de Piedra, La Becerra, El Cigarrón y Tisnao. La política de desconcentración industrial aplicada a finales de la década de 1970 en la área metropolitana de Caracas favoreció la mudanza a San Juan de los Morros y Calabozo, entre otras ciudades huariqueñas, de procesadoras y empacadoras de arroz, lácteos, alimentos y bebidas. Estos se sumaron a industrias de calzados y cueros ya establecidos en la región. No obstante, esa concentración agropecuaria en Indulia no ha habido en el borde de práctico, con una población de 627 mil habitantes y 9,7 habitantes por kilómetro cuadrado para 2001, Huarico no destaca entre las entidades más pobladas ni densas del país. Alberga, sin embargo, significativas piezas patrimoniales, además de reconocidas áreas naturales como los baños termales en las cercanías de San Juan. En vísperas de ser designada como capital estadal, ésta encendió en 1929 el faro sobre el morro paunario o gran morro diseñado por el ingeniero Carlos Blaschitz para orientar la naciente aviación venezolana. Valga asimismo destacar que el área central de Calabozo fue designada desde 1979 como monumento nacional. Allí se incluye la iglesia de las Mercedes, la casa natal del poeta Francisco Lazo Martí y, por supuesto, la catedral de Calabozo, construida entre 1754 y 1790. Esta ha sido destacada por Graziano Gasparini en sus obras Templos Coloniales de Venezuela y la arquitectura colonial en Venezuela como señero exponente de lo que Gasparini llamó el barroco tácito en nuestro país. Y de allí la imagen de una de sus publicaciones que completa la diapositiva. Y ahora sí, para no fatigarlos más, unas brevísimas ideas y agradecimientos para concluir. Para no abusar más del tiempo y la intención de los presentes, solo quiero mencionar que dentro de los sucesivos planes de acción de la Comisión de Historia de la Ingeniería que presido, se ha contemplado, se han contemplado iniciativas que hemos intentado concretar o promover. Adelantado por los comisionados, ya fue completado un programa de la Cátedra sobre Historia de la Ingeniería en Venezuela, el cual fue elevado al Comité Directivo de la Academia, de cara a su domiciliación en alguna de las universidades nacionales o también a su itinerancia, podría ser. Otra iniciativa que ya está en curso y me ilusiona mucho es la colaboración con el Archivo Fotografía Urbana. Ello permitirá a la Academia utilizar, con la debida autorización, el ingreso material fotográfico de este repositorio para ilustrar la obra de profesionales destacados, al tiempo que, en contraparte, la Academia ayudaría a adaptar y contextualizar el acervo del archivo. Se prevé estrechar la relación con investigadores del Área de Historia de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, Asovac, así como ampliar la identificación de las obras destacadas a las que me refería al comienzo, actualmente elaborada para la era republicana a periodos anteriores, por lo menos la primera mitad del siglo XVIII, sobre la que está trabajando el comisionado Pérez Rancel. También se trabaja en la bibliografía sobre aparición histórica de asentamientos urbanos en Venezuela, la cual esperamos pueda alimentar una línea de investigación sobre un sistema de información geográfica encuadrado en los objetivos del convenio suscrito entre la Academia y la Universidad Católica Andrés Bello. Y junto a las conferencias organizadas por la Comisión de Historia, cuya receptividad por parte del público internacional se ha incrementado, paradójicamente, en la era virtual de la pandemia, ojalá que podamos acrecentar el material hemerográfico y las entrevistas a profesionales destacados a fin de ser colocadas en el sitio web de la Academia. Last but not least, como dicen los ingleses, mi familia y amigos, colegas y estudiantes, varios de ellos aquí presentes, han sido sólido apoyo y estímulo para desarrollar mi carrera académica. Mamá y mis tías también lo fueron mucho en vida. Entre las instituciones, destaco a la Universidad Simón Bolívar, mi alma mater, así como la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre aquellas a las que he estado ligado por mayores períodos de tiempo. La Fundación para la Cultura Urbana ha sido también incondicional para promocionar mi obra, especialmente en las difíciles condiciones que ha atravesado el país en los últimos tiempos. A todos ellos y a todos los que pueda estar omitiendo, mi reconocimiento. Gracias de nuevo a todos por su asistencia y atención. Seguimos con el orden del día. Se invita al académico Arnoldo Gabaldón a dictar el discurso de contestación al discurso de incorporación del urbanista Arturo Armandoz. Tiene la palabra el académico Arnoldo Gabaldón. Ingeniero Eduardo Burós, presidente y demás integrantes de la Junta Directiva de la Academia Nacional de la Ingeniería y del Habitado. Individuos de número, miembros honorarios y miembros correspondientes. Representantes de otras academias, familiares del doctor Arturo Armandoz Marté, señoras y señores. Comienzo por expresar mis agradecimientos a la Junta Directiva de la Academia Nacional de la Ingeniería y del Habitado por encomendarme la grata misión de pronunciar las palabras de contestación al urbanista Arturo Armandoz Marté, con ocasión de su incorporación como nuevo miembro correspondiente por el estado huárico de nuestra corporación. Conozco al doctor Arturo Armandoz Marté desde tiempo atrás por haber pertenecido ambos al cuerpo profesoral de la Universidad Simón Bolívar, él con dedicación plena y yo a tiempo parcial. De esos contactos y las lecturas de algunos de sus múltiples trabajos adquirí la percepción de que se trataba de un profesional dedicado integralmente a su especialidad y con una producción intelectual de alta calidad en un campo relativamente virgen en Venezuela, me refiero al urbano. Armandoz es urbanista de la Universidad Simón Bolívar, grado que obtuvo en 1982 con categoría de cum laude, luego recibió el diploma de técnico urbanista en el Instituto de Administración Pública INAP en Madrid. En expresión del constante interés por ampliar su formación humanística, recibió el título de magíster en filosofía de la antes mencionada universidad y para coronar su exitoso proceso educativo, obtuvo en 1996 un doctorado en la Architectural Association School of Architecture de la Open University de Londres. Su vida ha estado plenamente dedicada a la función profesoral y a la investigación dentro del departamento de planificación urbana de la Universidad Simón Bolívar, en la cual adquirió el rango de profesor titular. Lo es también con rango de titular adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha sido profesor visitante a nivel de posgrado en un conjunto de prestigiosas instituciones académicas, tales como el Instituto de Administración Pública de España, el Architectural Association de la Gran Bretaña, la Universidad Metropolitana de Caracas, la Universidad de los Andes en Mérida, el Centro Iberoamericano del Instituto Rembal de la Universidad de Helsinki, Universidad del Zulia en Maracaibo, Universidad Federal de Bahía, Salvador, en Brasil, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito, y Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Almandón se ha destacado por su dedicación como investigador, habiendo adquirido la categoría de investigador nivel cuarto, en el programa de promoción del investigador y del investigador nivel C, del programa de estímulo a innovación e investigación del Observatorio Nacional de CICE de Tecnología. En su rol de investigador, fue responsable de dos proyectos sobre la ciudad en el pensamiento de la Venezuela urbana y modernización urbana en América Latina, historia, cultural y representación. Ha sido tutor o coordinador de más de 10 tesis de maestría y doctorado en la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central, la Universidad Católica de Chile y la Universidad Politécnica de Cataluña. La obra bibliográfica de Arturo Almandós es realmente impresionante y encomiable, habiendo recibido por ella numerosos premios y galardones. Ha publicado, entre muchas otras obras, Ciudad y Literatura en la Primera Industrialización, que recibió el premio de Ensayo Fundarte en 1993. Urbanismo Europeo en Caracas, la cual obtuvo el premio Andrés Bello, mención Ciencias Sociales de 1997, de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, el Premio Municipal de Literatura, mención Investigación Social en 1998, del Consejo Municipal del Municipio Libertador, el Premio Nacional de Teoría y Crítica de la IX Bienal Nacional de Arquitectura en 1998 y mención en la II Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Ingeniería en México en el año 2000. También es autor del libro Ensayo de Cultura Urbana, ganador del premio al mejor libro de texto de la Universidad Simón Bolívar en el año 2002. Obtuvo un premio compartido por su obra Teoría y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo en la XIV Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. Es igualmente autor del libro La Ciudad en el Imaginario Venezolano, cuatro volúmenes editados por la Fundación para la Cultura Urbana. Editor del Planning Latin American Capital Cities 1850-1950, galardonando como el libro más innovativo de la región en el año 2004 por la International Planning History Society. Fue autor de Entre Libros de Historia Urbana para una estereografía de la ciudad y el urbanismo en América Latina y es autor de otra serie de obras que sería muy extenso enumerar en estas palabras. Además de colaboradores en 40 libros y tres enciclopedias, Almandosa ha publicado más de 50 artículos en revistas y actas especializadas y 170 artículos de divulgación, reseña y crónica reproducidos en medios nacionales y extranjeros. Ha sido conferencista oponente en más de 130 eventos nacionales e internacionales. Me corresponde ahora referirme al trabajo de nuestro ilustre candidato a miembro correspondiente preparó para satisfacer los requisitos solicitados por la academia y el cual nos comentó en extenso en su intervención esta mañana. Empiezo por adelantar que mis apreciaciones no tienen un sentido exhaustivo, pues no es este el carácter de estas exposiciones acotadas por un tiempo aceptable. Esta relación tiene el propósito de abarcar a trazo grueso el amplio campo cubierto con erudición y experto enfoque por el autor y quizás compartir con ustedes algunas opiniones que puedan servir para complementar su panorámica y hallazgos históricos más relevantes. El título del trabajo de incorporación a nuestra academia del doctor Armandos Martez, como expuso, es Fundamentos y cristalización del urbanismo en Venezuela de Gómez a Medina, 1908-1945. Constituye una interesantísima interpretación histórica sobre la concreción del proceso urbanístico en Venezuela durante ese periodo e indagar, abro comillas, la formación de la cultura urbana y el despertar de la conciencia sobre la ciudad en una subsociedad en proceso de modernización, cierro comillas. El autor, a través de su extensa vida profesional, plasmada en las decenas de publicaciones mencionadas, ha tenido el mérito de aplicar la metodología historiográfica para investigar una serie de aspectos relacionados con el desarrollo de ciudades a nivel mundial, latinoamericano y nacional. Cuando ha emprendido esas actividades, ha tenido en mente explorar las diversas fuerzas históricas, culturales, políticas, sociales y económicas que han estado en el origen de las decisiones que fueron modelando algunas estructuras urbanas y, en general, el crecimiento de esas urbes. Ha puesto su énfasis en identificar las causas que han generado situaciones positivas en que la gente y la estética resultó beneficiada y, como en otros casos, no ocurrió algo que mereciese relatarse. El autor señala el rezago en el país de este tipo de investigaciones, lo cual atribuye, con sus propias palabras, abro comillas, a la juventud epistemológica del urbanismo, así como de la teoría reciente de institucionalización de los estudios urbanos en general. Cierro comillas. Entre los numerosos trabajos adelantados por el autor, destaca esta investigación rigurosa y detallada sobre cómo fue adquiriendo su propia fisonomía, el proceso urbanístico en Venezuela, desde el país marcadamente rural y pobre que existió durante la dictadura del general Juan Vicente Gómez hasta los albores del sistema democrático en los períodos de los presidentes general Eleazar López Contreras y general Isabel Medina Angari. Al introducirme en el trabajo de Armandoz, debo confesar que sentí el deleite que se alcanza cuando uno se sumerge en los mejores textos de historia, en los cuales se encuentra ilustrado ocultamente el entorno general de la época y un hilo conductor a través de la cronología de acontecimientos específicos. ¿Por qué ocurrieron ellos y sus consecuencias? Un poco contrapelo del conocimiento común, Armandoz halla la paradoja de cómo en el oscurantismo que prevaleció en la dictadura gómezista, nuestras ciudades muestran algunos avances en sus equipamientos urbanos. Esta aparente paradoja es atribuible, en mi opinión, a la reconocida sagacidad del gobernante que intuía la contribución positiva a la estabilidad del poder que produce la satisfacción de las necesidades elementales de la población y, en general, el progreso material, pero asimismo a la disponibilidad de mayores recursos fiscales derivados de la renta petrolera que comenzó a percibir el régimen a partir de 1920. Además, no puede obviarse la existencia en el país de grupos profesionales que tenían conocimientos para adelantar empresas de alta creatividad, como fue el Congreso de Municipalidades celebrado en Caracas en el año de 1911. Abro comillas. Este evento, en el cual participó lo que podría considerarse la mayoría de la dirigencia intelectual del país, tiene una importancia histórica sobresaliente en cuanto aporta un cuadro bastante objetivo de las condiciones de vida de la población urbana, sus principales problemas y las soluciones que ante ellos son propuestas por las mentalidades más avanzadas de la época. Posteriormente, en 1928, los gobernantes del momento mostraron imaginación y capacidad de realización promoviendo la creación del Banco Obrero, una institución que podía considerarse para la época como vanguardista, por plantearse solucionar el problema secular de la vivienda de las clases trabajadoras. Maracay, objeto de una importante transformación urbanística durante el gobierno de Gómez, fue la sede crimigenia del Banco Obrero. Luego, en 1930, se aprobó la Ordenanza sobre la Arquitectura Civil para Caracas, que significó un nuevo avance en materia de regulación urbanística, pues, abro comillas, fue el primer intento por controlar el diseño y equipamiento de las nuevas áreas residenciales, cierro comillas, y encauzar el proceso de expansión de la ciudad. El autor es prolijo en citar múltiples iniciativas públicas que se acometieron en esta época, entre las cuales es innegable la visión y afán del dictador por dotar al país de una red carretera que, al no tenerla, constituía un insalvable obstáculo para su desarrollo. En esto ve al mandos la intención solapada del gobernante de acercarse progresivamente al dominio norteamericano en desmedro del europeo que había prevalecido. Bajo esa influencia continuamos en el presente, sin que ello tenga que constituir causa de vergüenza nacional. Al trazar dicho balance, fácilmente se infiere la colaboración inteligente de personajes como Román Cárdenas, Luis Vélez, Bumercindo Torres, Germán Jiménez, Manuel Felipe Herrera Tomar, e igualmente de otros profesionales de la ingeniería y arquitectura que contribuyeron desde la iniciativa privada o como funcionarios públicos a forjar los modestos avances logrados. Me refiero a ingenieros de la talla de Alfredo Yang, Melchor Centeno Grau, Manuel Cipriano Pérez, Alejandro Chatén, Lucio Valdós Zulé y los arquitectos Luis Eduardo Chatén, Carlos Raúl Villanueva, Luis Malaucena, Carlos Guinan Sandoz, entre otros profesionales muy destacados. Como síntesis de esta época, nos dice al mandos, con sus propias palabras, abro comillas, tal como proclamaron los doctores positivistas al servicio de Gómez, el orden y progreso del benemérito representó un cambio de prioridades del progreso y civilización del ilustre americano, de la misma manera como el hacendado andino fue diferente del más blanco urbano. Una tendencia que se observó en este periodo y que no puede subestimarse es la disposición a descentralizar el gasto público invertido en obras de infraestructura tales como las carreteras y acueductos. Para seguir esta secuencia sobre la cristalización del urbanismo en Venezuela, el doctor Armandoz nos conduce al periodo que denomina del despertar democrático, conformado por los gobiernos de los generales López Contreras y Medina Galita. Me parece acertado este calificativo, pues aunque soy de los que admira a estos dos presidentes por su estatura como estadistas y su comportamiento individual como demócrata, no dejo de pensar en lo alejado que estaba su sistema de gobierno del paradigma democrático. En efecto, ¿qué distante se está de este cuando solo tiene representación directa en las decisiones transgeneracionales algo menos del 20% de la población? Por eso coincido con el término de que apenas se trataba de un despertar democrático. Los avances mucho más importantes en este sentido vendrían posteriormente, sin que pudiésemos decir que se cumplió plenamente el proyecto nacional, como lo definió nuestro admirado historiador Germán Carrera Damas, de lograr una verdadera democracia. La que tuvimos en la segunda mitad del siglo XX fue de medio pelo y eso debemos aceptarlo al mirar hacia el Corbenes. Más ello no puede ser óbvio para que se deje de apreciar, abro comillas, la emergencia del urbanismo como función pública, cierro comillas, y la zancada de progreso que en este ámbito se produjeron durante los periodos del general López Contreras. Podemos decir legítimamente que abiertas las compuertas de la libertad, lo cual efectivamente ocurrió después de 1936, sucedieron avalanchas de iniciativas tanto en el ámbito institucional como cuando un tremendo progreso intelectual y material en beneficio del urbanismo en nuestras ciudades y en definitiva de sus pobladores. A partir de 1936, ocurre en Venezuela una suerte de salto cualitativo en el comportamiento de su sociedad. Me atrevo a aseverar que este corresponde a nuestro verdadero proceso renacentista. Así como ahora es el tiempo en que prevalece lo oscuro, lo doloso, la mediocridad, el retroceso al medievo, el renacimiento a partir de la muerte de Gómez está caracterizado por la insurgencia de la inteligencia, la sensibilidad social y la voluntad de crear instituciones democráticas. Las mejores mentes con que contábamos se alinearon detrás de numerosas acciones positivas, algunas veces contradictorias, pero casi siempre animadas de buena fe. Almandós nos presenta con abundancia de interesantes detalles el periplo seguido después de anunciado el programa de febrero en el cual el presidente López Contreras abro comillas, formuló su propia visión de las principales necesidades de Venezuela en términos de sanear, educar y poblar con palabras de el doctor Almandós. En la capital, luego de que el gobernador hermano Mivelli creara la dirección de urbanismo, cuyo principal objetivo era el estudio, confección y ejecución del amplio plan de urbanismo para la ciudad de Caracas, comienza un apasionante proceso de discusión técnica para su elaboración y aprobación del plan monumental de Caracas en 1939, que se beneficia en su preparación con la asesoría de la misión presidida por el famoso arquitecto francés Maurice Rotibar. Se formaron en este trabajo profesionales que me resultan inolvidables, como Leopoldo Martínez Olavarría y Pedro Pablo Aspurua, protagonistas claves del proceso urbanístico posterior a nivel nacional. Se inició así con el plan monumental de Caracas y por eso constituye un hito el periodo de verdadero planeamiento urbano en Venezuela, con sus altos y bajos. Comparto con Armandoz la opinión que el balance de la obra pública realizada a nivel nacional por el presidente López Contreras fue verdaderamente impresionante, sobre todo tomando en cuenta el exiguo monto de los presupuestos disponibles. Para Armandoz, el periodo de gobierno que sigue en el general Isabel Medina Angarita desde la perspectiva urbanística constituye una proyección potenciada de la obra material de su predecesor con algunos cambios de énfasis y enfoques. En 1941 fue creado el Consejo Nacional de Obras Públicas presidido por el ingeniero Gerardo Sansón el cual elaboró el plan quinquenal de obras públicas. Dicho plan fue obviamente mucho más ambicioso que los anteriores pues los mayores ingresos fiscales así lo permitían. En cada uno de los estados se emprendieron numerosas obras de equipamiento urbano. En 1943 se creó el Instituto Nacional de Obras Sanitarias que inició una de las políticas públicas más exitosas que cabe concedir de ingeniería sanitaria y dotación de agua potable a las comunidades. en Caracas la administración de Medina Angarita promulgó en 1942 una ordenanza sobre arquitectura urbanismo y construcción en general que abro comillas contemplaba la elaboración de los llamados planes reguladores para las diferentes áreas de la ciudad lo cual puede verse como un avance hacia la ulterior adopción de la zonificación moderna. Almandoso opina abro comillas que no obstante el amplio alcance de la referida ordenanza de 1942 el gobierno se distanciaría del urbanismo monumental de la administración precedente la cual en cierta forma había representado la transición del ancien regime a la república democrata. En este contexto el foro monumental del oeste o sagrario del libertador de donde arrancaba la avenida central prevista en el plan monumental de Caracas serían reemplazados por un proyecto de vivienda de interés social más cónsono con los tiempos populistas. El cambio de uso de las barriadas existentes fue impulsado por el nuevo gobernador de Caracas Diego Nucete Sardi quien le encomendó a Carlos Raúl Villanueva secundado por el ingeniero austriaco Carlos Blaches la renovación urbana del silencio que en definitiva en abro comillas emblematizaron la administración de Medina en el ámbito urbano. Cierro comillas. Las alteraciones al plan monumental de Caracas según Almandós demostraron el agotamiento de la era francesada en la cual en la capital americanizada en medio de los campos cambios institucionales del gobierno de Medina y la renovación estilística en la arquitectura pública y privada. Cierro comillas. Concluyen así estos someros comentarios sobre el trabajo presentado por el doctor Almandós aunque debo confesar que hubiese deseado seguir formulando una serie de notas sobre los tantos aspectos que así lo merecían pero no puede abusarse del tiempo de los demás. Señoras y señores hemos presenciado la incorporación del doctor Arturo Almandós Marté a la Academia Nacional de la Ingeniería de la Habitat en la Cotedoría de miembro correspondiente por el Estado estamos alborozados por este logro lo recibimos llenos de optimismo de que sus contribuciones a nuestra academia como lo han sido sus anteriores en el campo universitario serán singulares y que habrá usted de dar cumplimiento además a la obligación de constituir un vínculo profesional activo con la entidad por usted representada reciba en nombre de todos los miembros de nuestra corporación las felicitaciones a que usted se ha hecho ampliamente merecedor muchas gracias seguimos con el orden del día a continuación el acto de investidura como académico del urbanista Arturo Almandós tiene la palabra el académico presidente Eduardo Burós urbanista Arturo Almandós jura usted cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos de la academia nacional de la ingeniería y el hábitat sí lo juro si así lo hiciere que Dios la patria y la academia os lo premien y si no que os lo demanden la medalla y el diploma que les han entregado son símbolos de su investidura y constancia de incorporación como miembro correspondiente de la nacional de la ingeniería y el hábitat por el escuario la medalla es su distinción como académico y muchas gracias a continuación las palabras de bienvenida al nuevo académico por parte del académico presidente Eduardo Burós distinguido académico urbanista Arturo Armandoz la nación en virtud de la ley de creación de las academias ha otorgado a sus padres la inmensa responsabilidad de elegir de su acto de incorporación la academia lo recibe como miembro de esta corporación y le da la más cordial bienvenida desde este momento a su trato en todo acto de la corporación precederá su designación como académico esta es la más alta investidura que se otorga a un profesional en atención a sus méritos de formación conocimiento desempeño profesional trayectoria ética y oral comportamiento y ciudadano esta bienvenida conlleva la responsabilidad en sus distintas instituciones a cualquier nivel de organización o iniciativa con las generaciones de relevo con nuestros compatriotas dispersos en el mundo es su compromiso con la actuación de las ingenierías en el estado cuárico que desde este momento es asignado a su atención y custodia en los múltiples campos que abarcan nuestra disciplina esta bienvenida es también una grata acogida en el seno de la corporación de pares de libertad de pensamiento de libertad de pensamiento de crisol de ideas de respetuosa retórica y amable dialéctica de pasión por el desarrollo intelectual de curiosidad indetenible y avidez por nuevos conocimientos de voluntad férrea de constituir paradigma y ejemplo eso es nuestra academia apreciados académicos y testigos de la academia se congratula en recibir en su seno al académico al mando y le brinda una efusiva manifestación de bienvenida muchas gracias señor presidente se ha cumplido el orden del día ha concluido el acto muchas gracias gracias a todos por su compañía yo me voy a tomar la libertad de retomar aquí la palabra para agradecerles a todos nuevamente por su presencia por sus mensajes tan estimulantes que ya he recibido varios por vía whatsapp y en el chat lamentablemente no los voy a contestar acá por razones de tiempo y extensión pero son mensajes cada uno en su dimensión con colegas de diferentes áreas con los que he compartido mi departamento de planificación urbana de la ciudad central que están actualmente elaborando la universidad central de venezuela colegas de otras academias que me honran colegas mis pares ahora de la academia el académico morales el académico alfredo silento mis familiares que están muy emocionados pues quiero decirles que aunque no le responda debidamente en el chat ya tendremos ocasión más adelante de intercambiar y especialmente quiero agradecer al académico gabaldón no solamente por como dije al comienzo porque su trabajo es de una digamos el que me haya contestado el discurso ya de por sí es una aceptación valiosísima para mí sino también porque su discurso dejó ver cuánto se metió en el trabajo cuánto se metió en el trabajo cuánto lo lo ponderó y lo puso en perspectiva con sus propios aportes a la disciplina y su valiosísima experiencia administrativa pública e histórica entonces de verdad que muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y a la academia por la organización del acto que me atrevo a decir que aunque sea el primero en este formato ha estado impecablemente organizado discúlpenme a mí porque el audio estaba desactivado cuando iba a tomar el juramento gracias